De ácidas manzanas, en el lugar o torrente de la sigla, sus trenzas rubias de ácidas manzanas, en el lugar o torrente de la sigla. Todo está aquí, que nadie diga nada, que nadie diga que sin orgullo todavía tenemos abandonada la vieja patria que nos muere la cruz. Todavía no tenemos abandonada la vieja patria que nos muere la cruz. Pajarones, solen las acequias, reverberamos los terrasitos. Con las estes del sur y de la siembra, orden el pollo sementa el mal del vino. Con las estes del sur y de la siembra, orden el pollo sementa el vino. ¡Suscríbete al canal!